Gracias por ver el video 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 No son ¿Sí, mi fan? Ok 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 Amén Me voy a contar una canción que lleva un coro bien sencillo Muy sencillo el cuero dice O si, o no, ah, ah ¿Cómo dice? O si, o no, ah, ah Pero para eso Le voy a pedir que se ponga de pie Están de feliz Ok, Jesús la sabe después de esta Ok Lo que quiero es que se alegre, hermano Quiero que esté contento ¿Están contentos? Sí Y le quiero dar mi gratitud una vez Está aquí, por aquí está el pastor Que me permitió usar este micrófono Y compartir con ustedes Un poquito de mi testimonio Y de lo que estoy haciendo en la ciudad de México Amén Yo vengo de visita No vivo acá Vivo en la ciudad de México Y estoy haciendo lo posible Por conocer a mucha gente Porque sí necesito ayuda Necesito ayuda para levantar un centro de rehabilitación Para hacer muchas cosas que quiero hacer ahí Amén Perdón por la voz, pero Hay mucha necesidad allá A ver, va a seguir conmigo Ah Vo si, o no, ah, ah ¿Cómo dice? Vo si, o no, ah No, no, hermano Cántele bien allá Vamos a ir a lavar al señor Y usted aquí no le chequen estas A ver Vo si, o no, ah, ah ¿Cómo dice? Vo si, o no, ah Ahí hace yo mejor A ver La mayoría de mis amigos Saben que me gustó really my music Vo si, o no, ah, ah Todas ahora yo les digo Que solo le canto pasos Vo si, o no, ah, ah Desde que ya tocó mi vida Me encuentro aquí lo mejor La mayoría de mis amigos Saben que me gustó really my music Vo si, o no, ah La mayoría de mis amigos Me encanta pasos Vo si, o no, ah El alimento de mi espíritu Es la palabra de Dios Yeah, ya Antes andaba en los tiempos En la más completa oscuridad Pero esto pa' la puerta y a mi casa Baby, qué hace mal Yeah Comence en el sentido de la verdad Mena, aquí está Lo bueno, no hay malas La distancia de verdad Yeah Y en la mayoría de mis amigos Saben que me gustó really my music Vo si, o no, ah, ah Lo bueno, 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 ah, ah Desde que ya tocó mi vida Me encuentro como que lo Lo bueno, ah, ah Lo bueno, ah, ah Lo bueno, ah, ah Lo bueno, ah, ah Agregando a todos sus aplausos Pa' aquí el poplar Lo bueno, ah Lo bueno, ah Lo bueno, ah Vas a estar animando Ahí está el mago Alucinco ¡Suscríbete al canal! 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 Estando en tu presencia, pidiendo detunción, levantando mis manos, Quiero oír tu voz, solo estoy contigo, el cielo me es testigo, anhelo tu presencia, háblame Señor. Estando en tu presencia, pidiendo detunción, levantando mis manos, quiero oír tu voz, Solo estoy contigo, el cielo me es testigo, anhelo tu palabra, háblame Señor. Yo quiero besar tus manos, quiero lavar tus pies, quiero mirar tus ojos, Yo quiero postrarme ante ti, y estando en tu presencia, admirar tu santidad, Y que pase mucho tiempo, yo solo contigo quiero estar. Y decirte que te amo, que tú eres mi Señor, solo quiero estar contigo, Dígalo conmigo, tú eres mi primer amor, tú eres mi primer amor. Ahora sí, cante conmigo, el coro ya se lo ha perdido. Y quiero besar tus manos, quiero lavar tus pies, quiero mirar tus ojos, Yo quiero mirar tus ojos, yo quiero mirar tus ojos, yo quiero postrarme ante ti, Vamos a cantar el pueblo de Dios. Y quiero besar tus ojos, quiero lavar tus ojos, quiero lavar tus ojos, quiero mirar tus ojos, Quiero mirar tus ojos, quiera mirar tus ojos, yo quiero mirar tus ojos, Yo quiero mostrar me, yo quiero mostrarme ante ti, La última con todo que llegue hasta el cielo, Y quiero besar tus ojos, quiero lavar tus ojos, Quiero mirar Yo quiero postrarme Ante ti Ante ti rey de reyes Señor de señores Yo quiero postrarme Ante ti Está escrito que todo otro día Se doblará Amén Yo quiero postrarme Levanten sus manos al cielo Está escrito que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es el rey de reyes Señor de señores Yo quiero postrarme Ante ti Toda la gloria Toda la honra son para ti Señor Jesús Gracias Padre Celestial Gracias Señor Por esta oportunidad que tú me das De poder compartir con los hermanos Señor te damos toda la gloria Toda la honra Si eres un momento Yo me despido con eso Señor En el corazón de nosotros Está el servirte Señor Tú has sembrado Esa vocación de servicio Señor En todos los que estamos aquí reunidos No es casualidad Por eso estamos aquí Señor Padre bendito Yo te doy gracias por este pueblo Que tú me has permitido conocer hoy A mis hermanos en Cristo Jesús Te doy gracias Señor Y yo quiero levantar una oración A favor de sus vidas A favor de su salud A favor de sus economías De sus finanzas Quiero levantar una oración De abundancia Y sobre abundancia En todo lo que estamos haciendo En todas las áreas de nuestra vida Señor Bendice este pueblo Señor Que has puesto en su corazón Esa vocación de servicio Para ir por más gente Señor A través de todos los medios Que tú nos prestas Señor Para acercar a la gente Al conocimiento del único Dios Único y verdadero A tu Hijo Jesucristo Gracias Señor Por esta oportunidad Que tú me das de conocerles Yo los bendigo En tu santo nombre Mi Señor Jesús Te doy la gloria La honra El poder La alabanza Porque solamente tú eres digno Y tú nos pones en el lugar correcto Tú estamos en el lugar correcto Hemos creído Hemos conocido Y hemos permanecido En el nombre de Jesús Amén Que le gloria A Cristo Jesús Amén Hermano Muchas gracias Que me lo bendicen Lo dejo conmigo Sonido T故意